El tiempo es corto y no hay mañana Acuérdate de tu creador Entrégale tu juventud y tu vigor Con fe y valor Vamos a romper el silencio Romper el silencio Predica al mundo las buenas nuevas Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada Toma la espada del espíritu Es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Jóvenes Vamos a romper el silencio Amén 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 Sábado Sábado Joven de hoy Apártate del mal La mocedad La mocedad y la juventud Son vanidad Con fe y valor Con fe y valor Con fe y valor Romper el silencio Predica al mundo Predica al mundo las buenas nuevas Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del espíritu Juventud Que es la palabra de Dios Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo Toma el escudo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Juventud 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 no es contra sangre ni carne pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne Juventud ¡Rompamos el silencio queridos jóvenes! ¡Sábado! Juventud levanta el pueblo Juventud levanta el pueblo Juventud